Hola, bienvenidos a Rafaela Rural, este programa que hacemos desde la cuenca lechera más importante del país. Ya les presentamos la primera nota de hoy. A pesar de las circunstancias, la Expo Rural Rafaela vivió una exitosa edición en su tradicional predio. Presentamos a continuación testimonios de los organizadores y del jurado de la raza holando. Muy emocionada, realmente maravilloso, lo que acabamos de vivir en esta pista, en esta pista, la Catedral del Holando como la conocemos, una tarde plena de vivencias extraordinarias con un hermoso acompañamiento de gente y donde cada uno de los ejemplares que desfilaron por esta pista con una gran historia, cada uno de esos animales de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho compromiso. Así que un verdadero ejemplo de vida, de trabajo, de convicciones, de amor por la tierra, de amor por el campo, por la lechería. Realmente gracias a toda la gente que se ha acercado, que es mucha, y también por supuesto a esta gente que tanto trabaja día a día. La verdad es una satisfacción enorme. Yo comencé como colaborador en el 2005, son 18 exposiciones, y en las últimas dos me tocó ser el coordinador general de la exposición y el responsable general de ganadería. Y bueno, hoy conoramos el esfuerzo que en estos últimos 10 meses como comisión directiva nos planteamos para que salga lo que salió. Por otro lado, quiero felicitar y agradecer a todos los cabañeros que se hicieron presentes y por haber traído y haber preparado estos semejantes animales, tanto los machos como sobre todo las hembras. Unas vacas en donde el jurado no dudó en ningún momento en darle elogios a cada categoría y sobre todo a las dos primeras vacas, a la gran campeona y a la reservada gran campeona. En un momento cruzamos unas palabras y el jurado me dice si tuviese lugar en la valija me la llevaría a las dos a Brasil. La verdad es una satisfacción enorme para nosotros, una satisfacción enorme para el Orlando argentino, una raza que viene siendo vapuleada año tras año, en donde los tambos comerciales, y ya lo digo como tambero, la venimos luchando, la venimos peleando, y no encontramos ninguna respuesta de nadie. Así que nada, hoy es una tarde de fiesta, una tarde en donde nos vamos contentos, y esa tarde que nos dice, che, el año que viene no bajen los brazos porque tienen que hacer una exposición igual o mejor a esta. Para mí, es una experiencia increíble, estar teniendo la oportunidad de jugar fuera del país. Rusegué en Uruguay y México, fuera del Brasil, pero la Argentina tiene un peso muy importante, porque tengo mucho respeto por las personas, por los creadores de acá. Tengo grandes amigos que son argentinos, que trabajan con vacas, entonces es una oportunidad especial de estar acá. Usted lo nombró a Juan Felicia en su agradecimiento. ¿Qué aprendió de él? Juan Felicia fue una persona que trabajaba en la granja que mi padre era gerente, entonces él preparaba y aprendí mucho de vacas con él. Una persona, un apaixonado en vacas, y por ser de Rafaela, yo creo que es importante mencionar el nombre de Juan. ¿Qué es lo que más te impactó de los animales que se presentaron hoy en la pista? La calidad general es muy buena. Yo sabía un poco, porque conozco las vacas, pero la Argentina está entre los mejores, hablando de América Latina, entonces sabía que la calidad fue increíble de la feira. Hoy están entre las dos o tres vacas aquí, son probablemente entre las cinco o seis mejores vacas de Argentina. Usted cuando juzgó, y teniendo en cuenta Argentina, que es mucho sistema pastoril, que las vacas tienen que caminar mucho, ¿eso también lo tuvo en cuenta hoy? Na verdad, lo biotipo, lo fenótipo ideal, no hay diferencia entre el biotipo de una vaca de pastoreo, una vaca holando, de pastoreo o de confinamiento, porque las características principales, que es la ube, las buenas patas y pesunas, sirven para ambos los sistemas. Existen sistemas pastoriles que trabajan con vacas cruzadas, más chicas, tal vez una vaca de pastoreo holando, una vez una vaca de menor estatura, una vaca que pueda caminar más, pero el biotipo general es muy parecido. ¿Por qué ganó la que ganó? Es una vaca especial. Todas, las dos son grandes vacas, pero es una vaca definitivamente especial. Es una vaca definitivamente especial. Es una vaca de la cabeza hasta la cola. La ube tiene muchas venas, es bárbara. La vaca muestra mucho leche, calidad ósea en las patas. Es una vaca muy especial, muy leiteira. La vaca negra es una vaca de mucha calidad, pero no es tan leiteira también, pero son detalles. La femenilidad, la vaca campeona, es un poco más femenina, un poco más de característica lecheera que la negra. Y vamos a los toros ahora, los machos. El gran campeón es un toro muy complejo, un toro de mucha fortaleza lecheera. Y me sorprendió, porque fueron muchos machos, de 19 o 20. En Brasil, casi no hay machos de julgamiento. En Uruguay, año pasado, juzgué algunos machos, pero en Brasil las exposiciones son más con las hembras. Pero aquí es importante, porque hay un comercio muy importante de machos. Y fue una cualidad muy buena, especialmente el gran campeón. Muy bueno. Por último, ¿qué mensaje le dejaría a usted a los productores lácteos, lecheros argentinos, teniendo en cuenta la genética que vimos hoy en la pista de Rafaela? Una palabra, felicitaciones. Continúen luchando, trabajando, y mejorando sus rebanos, rodeos o rebanos, que es un camino, es mucho trabajo, pero es muy gratificante ver un grupo de vacas de esta tremenda calidad. Hacemos la primera pausa del programa. No se vayan, que enseguida volvemos con más Rafaela Rural. Mi nombre es Milena Fino, soy ingeniera agrónoma y formo parte del área de agro y insumos como asesora técnico comercial. Desde esta área, ofrecemos al productor agropecuario diferentes soluciones a través de productos, servicios y tecnologías. Representamos marcas líderes como Bunge, Eurochem y Singenta, quien es nuestro principal socio estratégico. Esto nos permite tener una amplia paleta de productos, como tratamientos de semillas, herbicidas, fungicidas e insecticidas. Además, tenemos híbridos de maíz, híbridos de girasol y distintas variedades de soja de la marca NK. Con Bunge y Eurochem trabajamos fertilizantes líquidos y sólidos. También completamos toda nuestra línea con híbridos de sorgo y pastura de la empresa Tobin. Somos un área 360 que ofrece soluciones integradas al productor, apostando a la tecnología y a la sustentabilidad. Porque creemos que ser partner es ser parte del desarrollo de nuestros clientes. Loggiagro es un software que permite programar, organizar y controlar las actividades de tu empresa agropecuaria, generar resultados para la toma de decisiones y optimizar tiempos. Consultá en www.loggisoft.com Una de las empresas que participó de la Rural de Rafaela fue Coasolo Ingeniería. La compañía ofrece soluciones al desgaste con cerámicas antiabrasivas y resinas epoxi para diversos usos. Fernando Coasolo comenta lo que disponen. Bueno, la firma se llama Coasolo Ingeniería. Nosotros hacemos, brindamos soluciones anti-desgaste para extender la vida útil de los equipos, digamos. Somos importadores, comercializamos y hacemos instalación y asesoramiento técnico. La idea es poder proteger las piezas o los equipos que están solicitados al desgaste, a un desgaste excesivo, digamos. Nosotros trabajamos todo lo que son líneas de cerámicas, cerámicas de alta lúmina y morteros anti-desgaste de alta dureza. Recordemos que la cerámica se utiliza en las naves que van a la luna y demás y están revestidas con esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, es un material muy duro y muy resistente al ataque de cualquier otro material. Solamente lo podés atacar con diamante a ese material. ¿En qué productos se puede utilizar esto? Bueno, los productos son variados y la industria es variada. Puntualmente, nosotros estamos acá en todo lo que son equipos de cosecha, tanto cosechadoras, mixers, tolvas autos descargables, pero los productos se pueden aplicar a cualquier elemento que esté sometido al desgaste. Por ejemplo, en un acopio, en norias, en cañerías, en una turbina, en cualquier elemento que vaya a sufrir desgaste, digamos. Hablábamos antes que, por ejemplo, un caso de un mixer sin fin, ¿se reviste esto, por ejemplo? Sí, sí, se pueden revestir los sin fines, se revisten los fondos, se revisten los laterales, sí, se puede revestir tranquilamente. ¿Y en el caso de las cosechadoras? Bueno, la cosechadora también, diferentes partes, el encauzador, los cielos, las cunas de sin fines, los envolventes de noria, el codo, se le puede hacer tramos al tubo de descarga, donde más sufre desgaste son en las uniones, entonces se le hace unos tramos de 30, 40 centímetros en toda la envolvente del caño. Esto tiene una vida útil, depende el uso, muy importante, ¿no? Sí, sí, la vida útil es, el tema es al desprendimiento, por eso hacemos hincapié en que hacemos instalación con mano de obra calificada, digamos, y si atendemos clientes haciendo provisión de los materiales, pero hacemos asistencia técnica y asesoramiento para que se pueda instalar de manera correcta, porque si está bien instalado la vida útil es prácticamente ilimitada. ¿Y esto no se desgasta? No, no, no se desgasta, o sea, la semilla tiene que pasar muchísimas toneladas para que la empiece a gastar. Por otro lado, también te respalda empresas y fábricas muy importantes del país que están utilizando los servicios y los productos que vos ofrecés, ¿no? Sí, sí, gracias a Dios atendemos, trabajamos mucho con toda la parte del cordón industrial de Rosario, atendemos a los puertos, clientes de primera línea como AGD, Vicentín, Renova, Cargill, Bunge, y después también fabricantes de equipo, atendemos concesionarios Yondir, y bueno, diferentes firmas que conocen y utilizan los productos, digamos. Y bueno, en los puertos se utilizan en prácticamente todos los equipos, todas las cañerías, ciclones, balanzas de embarque, bifurcaciones, válvulas, en todos los equipos donde pasa el grano van revestidos con estos materiales. Bueno, y además trabajamos otros productos, trabajamos para la industria minera también, hacemos revestimientos de molinos, tenemos equipo ladrillos y bolas para molinos valga la redundancia, molinos a bola, ¿no es cierto? O sea, que si aguantan las piedras quiere decir que son fuertes. Claro, exactamente, exactamente. Nosotros invitamos a lo que son los usuarios de los equipos que tienen problemas de desgaste, a los fabricantes de equipo, a los que prestan servicio como cementeros, y bueno, y a toda la gente vinculada a la parte agropecuaria, digamos. La licenciada Janel Guastala presenta información sobre el comercio exterior de la Unión Agrícola de Avellaneda. Nosotros lo que hacemos es exportar nuestros productos hacia el exterior. Exportamos cereales y subproductos. Dentro del área de cereales tenemos el maíz, el trigo, el sorgo, y después siguen los subproductos de los cuales sale, por ejemplo, el girasol, tenemos el pele de girasol, aceite de girasol, luego con el algodón tenemos fibra de algodón, sale el aceite de algodón, y lo mismo también con pele de algodón. Los destinos que nosotros exportamos actualmente son Uruguay, Paraguay, Chile, México, China, Malasia, Ámsterdam y, bueno, diferentes países de Europa también. Estamos teniendo resultados muy positivos dentro de los hace tres años, o en realidad cuatro años atrás, donde nosotros comenzamos a exportar y estos últimos dos años donde más exportaciones estuvimos. Puedo comentarles también que hay algunos ciertos requisitos que desde el exterior nuestros clientes nos solicitan, como la fumigación del producto o como la última exportación que nosotros tuvimos con el aceite de girasol que exportamos a Malasia. En ese caso nos pidieron un certificado halal de su religión en el cual nosotros tuvimos que habilitar la planta para poder exportar ese aceite de girasol. Desde nuestra parte nosotros estamos muy orgullosos de poder exportar nuestros productos con la entrega de los productores. De esta manera cerramos la segunda parte del programa. Ya volvemos con más información. Indalac Argentina líderes en fabricar químicos para la higiene de tambos e industrias además de selladores de pezones pura pezuñas y la mejor crema de ordeñe. Indalac todos los días junto al productor lechero. Fontanini fábrica de implementos y agromaquinarias MF disponen acoplados cajas semivolcador silero de 22 a 40 metros cúbicos además representantes de equipos FLEEF Fontanini Acron el mejor negocio en tu campo tecnología asistencia al cliente y financiación única para agricultura ganadería y lechería Acron el mejor negocio Acron siempre Acron Cuando participamos de la muestra organizada por la Sociedad Rural de San Cristóbal visitamos el stand de la Cooperativa Agrícola Mixta de Margarita en esa oportunidad el ingeniero agrónomo Emanuel Romagnoni se refirió a los alimentos balanceados Nutrimark Bueno estamos en la exposición rural de la ciudad de San Cristóbal nos encontramos con el stand de la Cooperativa Agrícola Mixta de Margarita en especial con su producto su línea de alimentos balanceados Nutrimark principalmente estamos acá yo como soporte técnico de la empresa haciendo difusión de un producto nuevo un alimento balanceado que tiene algunas particularidades a diferencia de otro tipo de alimentos convencionales ese producto lleva el nombre o la denominación de RZ es un producto que la particularidad que tiene es no ir acompañado de una fuente fibrosa se suministra en forma de autoconsumo si el animal toma el alimento de forma de como un comportamiento en autoconsumo valga la redundancia y no requiere periodo de acostumbramiento es un producto que se está utilizando mucho más aún en esta época que estamos con un déficit forrajero tanto de pastizales como de fuentes externas la línea RZ está posicionada para terneros de estete precoz terneros o novillitos en recría y para novillos en terminación para las tres categorías se tiene que dar la recomendación técnica es darlo en silos de autoconsumo tipo honguito o tipo vagón viene de forma peletizada y tiene muy buena respuesta animal con aumentos diarios de peso vivo que están en el orden para por ejemplo para categorías de terminación alrededor de un kilo y medio por animal por día aumento diario con consumos que van del 2 al 2,5% del peso y una característica técnica muy buena que tiene es que tiene una conversión muy buena que está en el orden de 4,5% 5% a 1% el INTA San Cristóbal fue pionero a nivel nacional en el manejo de pastizales naturales el jefe de la agencia Sebastián Valiente habla al respecto estamos en la expo total de San Cristóbal tenemos un stand acá y esta semana dentro de lo que fue la semana de la expo total empezamos el jueves con la jornada de pastizales las tradicionales jornadas pastizales ya cumplieron 30 años fue la decimosegunda jornada donde tuvimos una muy buena concurrencia de personas y se trató temas actuales que es la ganadería regenerativa como punto central y el mercado de carbono también estamos festejando los 60 años de la agencia en el territorio 60 años donde han pasado muchos ingenieros muchos jefes de agencia que han sobresalido en la zona principalmente porque han dado valor al tema de pastizales naturales que es el recurso principal para la ganadería en esta zona y también porque vamos a recordar al ingeniero ya fallecido ingeniero Chosone que fue quien dio el puntapié para el inicio de la jornada de pastizales naturales justamente con este objetivo de empezar a capacitar y asesorar a los productores locales en cuanto a lo que es no solamente el pastizal natural sino los recursos naturales en los que se basa los sistemas productivos locales bueno los pastizales naturales son vamos a decir un componente el componente forrajero principal dentro de lo que es el sistema productivo porque también tenemos que incluir que estamos en el espinal y el espinal significa que tenemos la parte de monte un monte espinoso pero que con un buen planteo de manejo se puede digamos utilizar junto con la ganadería a raíz de los nuevos enfoques de manejo de los pastizales del ambiente donde están los sistemas productivos tenemos este enfoque novedoso que es el de ganadería regenerativa o manejo holístico y bueno la importancia de esto es que se tiene en cuenta no solamente la parte productiva sino la económica y la social estamos actualmente trabajando con esos nuevos enfoques porque son más integrales y permiten conservar también los recursos naturales la ganadería regenerativa para San Cristóbal es fundamental porque lo que permite es un mejor uso de los recursos y como conservándolo o digamos administrándolos mejor con un uso adecuado en tiempo y forma de los pastizales o sea que los animales permanezcan pastoreando en un buen número de acuerdo a la superficie pero dándole los descansos que corresponde según el pastizal y además se trabaja mucho con lo que es la subdivisión de potrero o sea el achicamiento para justamente tener un mejor manejo en tiempo y forma de la superficie de los predios para que esos pastizales no entre no se degraden por sobre pastoreos o principalmente en épocas como la que estamos pasando climáticas de sequía se le dé ese tiempo de recuperación y no estar sobrecargándolos la ganadería regenerativa es importante justamente por lo que comentaba que es la conservación del recurso natural que es el principal y por el cual tenemos que cuidarlo porque en ello se basa la producción de carne que es principalmente los sistemas de cría y recría de la zona y es importante también destacar el hecho de que el INTA en la zona está trabajando con ganadería regenerativa ya de hace dos o tres años y que estamos ya teniendo algunos resultados que podemos ir mostrándolo quizás el año que viene y estamos en la unidad demostrativa Nueva Palmira en Capibara ahí tenemos la unidad donde estamos aplicando este nuevo enfoque y con resultados que son bastante prometedores para el productor Llegamos al final del programa gracias por acompañarnos cada semana y como siempre los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube Bertotti Producciones ¡Nos no lo vemos! Navidad ... ... ... ... ... ... ... Rusпол